Cristina, estás hecha del material de la televisión. ¿De plástico? No. De ondas electromagnéticas. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Gatiola y no hay nada bueno sin una buena Gatiola. En esta ocasión yo estoy, vamos, me quiero arrancar la peluca. Tengo muchas, muchas ganas de hablar de esto. Porque esta semana se estrenó el capítulo número 5 de la serie Veneno creada por los Javis. Yo pensaba que no iba a haber ningún capítulo mejor que el 1 o que el 2. Porque el 2 es llorar y llorar y llorar. Pero este, el número 5, titulado Cristina a través del espejo, ha conseguido superar mucho mis expectativas. Y es que incluso los propios directores estaban diciendo que este ha sido el capítulo más difícil de rodar y más difícil de escribir. Y ha servido para algo totalmente. Si, o sea, yo no sé si lo están viendo, si lo están siguiendo como yo, como semana a semana. Pero si no, pónganse al día porque hay mucho por ver. Si no lo han empezado, les dejo este vídeo para que tengan una razón más para empezarlo. Y es que Veneno trata de la vida de una trabajadora sexual, de una mujer que nació en Andalucía, al sur de España, que vino a Madrid. Empezó a ejercer la prostitución y se hizo famosa porque la sacaron en un programa de televisión. Se hizo famosa por su personalidad, por su forma de expresarse. Y es que en este capítulo, el capítulo número 5, es donde empezamos a ver un poquitín más de cómo fueron esos años, esos 2, 3 años, en los que estuvo en auge. En los que se hizo super famosa, super querida e incluso mucho más deseada. Este capítulo se llama Cristina a través del espejo porque el espejo significa o quiere dar a entender como la pantalla que tenemos delante. Ya sea el móvil, ya sea el ordenador o ya sea la televisión. Seguimos reproduciendo la imagen de Cristina Ortiz y seguimos reactualizando todo lo que ella ha dicho, todo su legado a través de pantallas. Porque poca gente la ha llegado a conocer en persona. En este capítulo se empieza con una toma, con una escena en la que van a grabar una película. Como volvemos otra vez aquí a las figuras, a las estrellas adoradas por la gente normal como nosotras. Y en esta ocasión está Joselito, que están rodando algo por ahí, por su pueblo. Están rodando una película de Sara Montiel. Y va la madre de Joselito, de Cristina, a pedir un autógrafo, pero lamentablemente se queda sin el autógrafo. Ya desde esta primera escena se establece como la importancia que tiene el hecho de ser artista, el hecho de aparecer en la tele, el hecho de aparecer en las películas. Y aquí Joselito pues capta la importancia que tiene ese significado para su madre. Las escenas siguientes ya son como representaciones de la gente, o sea, nosotras, viendo a la veneno. Ya sean las putas en un callejón viéndolas, o incluso allí en el parque del oeste. Las amigas de la veneno en su casa, o incluso la familia de la veneno, pues ya pasados los años, en el 1996, viéndola y siendo como una decepción. Y la aparición de Cristina pues genera bastantes reacciones, decepción, celos, por ejemplo con el novio cuando luego ve que, pues eso, que Cristina toca a otra gente. O incluso alegría y honor por esta representación de cuerpos trans, de personas trans, de, pues eso, de gente no cisetera. Lo que me gusta o lo que me parece muy, muy, muy interesante es como el contexto en el que todo esto se da. Porque estamos hablando de un contexto de España, de los 90, en los, sí, de los 90, en el 89, en los 90 fue cuando empezaron a dar las licencias para la emisión privada de cadena. Así que no solamente de la televisión española, empezaron Antena 3, empezaron Tele 5. Y este programa en específico, el de esta noche cruzamos el Mississippi, es un programa de 1995. Cuando sale Cristina hace el 96 y hasta ahí, hasta el 97 más o menos. Me parece como un contexto muy interesante porque ya nos quitamos como de los intereses solamente públicos del Estado y empezamos a hablar de intereses particulares, privados, capitalistas, etc, etc, etc. Y entre estos, pues, espacios siempre, siempre, siempre hay como lugar o siempre nos colamos las maricas, las personas trans, las personas disidentes que a lo mejor tienen una expresión de su género, pues no normativa. Y por eso en parte me parece como muy interesante estudiar este caso porque también, por ejemplo, en Estados Unidos estaba la figura de Gerardo. Yo también llevaba un montón de gente, pues eso, de maricas, de trans, travestis, club kids, drag queens, por ejemplo. Llevaban un montón de estos personajes para de alguna forma así deshumanizarlos y darlos a conocer, generar debate, generar opiniones polarizadas. Cristina, en este caso, fue lo que significó en esa época la veneno. Significó un tirón, significó una persona trans, una persona que hablaba abiertamente de lo que tenía, de lo que no tenía, de lo que pensaba, de lo que repudiaba o de lo que deseaba. Y que una persona trans hablase de lo que deseaba y de lo que anhelaba y de lo que le gustaba, incluso ahora sigue siendo revolucionario. O sea, ahora es revolucionario, pero imagínate en los 90, en el 96. Una de las primeras cosas de las que quiero hablar, porque no voy a hablar de todo el episodio porque duró una hora y sería mucho, 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 muy extenso. Pero una de las primeras cosas de las que quiero hablar es de la utilización de los planos para transmitir lo que se quiere, pues, dar a entender para la continuación de la narrativa. Aquí entramos, y yo quiero hablar sobre todo de los planos aberrantes, de los planos holandeses, de los planes a los cuales se le da la vuelta, o se le pone en 90 o en 180 grados, para dar a entender, pues, esto, como este sentido de disconformidad, de disgusto, de asco, de situación grotesca. Y estos planos lo vemos en el primer encuentro entre los padres y Cristina, cuando van al show, van al set y se presentan. Y según Cristina va escuchando a su madre, ¿cómo van? Porque ese es el reencuentro después de años y es la primera vez que la ve después de su transición. Y vemos un plano de Cristina que de verdad me marcó un montón, un plano de la cara así. Y en primerísimo primer plano, porque está, que no se cree que esto esté ocurriendo y que esto está siendo televisado. Y todo el mundo está aplaudiendo, todo el mundo está con las luces, la cámara, está anonadada. Y este plano lo que nos quiere reflejar o lo que nos quiere contar es cómo se está sintiendo ella. Y luego, la segunda escena en la que se vuelven a utilizar estos planos con el mismo sentido y con la misma razón, es en la escena en la que paralelamente, hay como justamente dos escenas paralelas, en la que se está suicidando el cantante este del Limón. Y la escena en la que Cristina vuelve a ejercer la prostitución, como que se acaba de pelear con las amigas. Ha habido una caída ahí en picado de su relación por los efectos de la fama y los efectos a los que se expone cuando eres una persona reconocida en televisión. Y vuelve a ejercer la prostitución, está con un cliente, le dice que le diga cosas porque no se siente deseada, no se siente guapa, no se siente y quiere que alguien se lo diga. Quiere que alguien se lo diga porque es algo que su madre nunca le ha dicho. Y es cuando aquí se vuelven a utilizar los mismos planos porque quiere la narrativa, el montaje, quiere que nos sintamos de la misma manera en la que se ha sentido Cristina escuchando a su madre, viendo cómo no la llamaba por su nombre, cómo no la reconocía, cómo casi no la quiere ni mirar. El hecho de mirar a una persona o de no querer mirarla dice un montón. Por eso que Cristina cuando está con el cliente lo que quiere es que le diga que es guapa, que se parezca como actrices preciosas. Y esto es lo que este plano nos vuelve a indicar. Y ya claro, lo que más averra de todo, lo que hace que todo gire, es el suicidio de este cantante. O sea, era otro muñeco roto como Cristina. Hay una escena en la que Cristina y el cantante de Limón, que no me acuerdo el nombre, hablan de los efectos nocivos de la fama, de ser algo de cinco minutos y se acaba suicidando, cosa que ocurrió en la realidad. Y el actor que personificó a este cantante es un director de cine español. O sea, en este capítulo de hecho hay muchos cameos, un montón de cameos, porque los Javis son conocidos por estas cosas. Son conocidos por meter ya sea amigos o ya sea conocidos o ya gente que de verdad se parezca a los personajes que se quieren presentar. Pero son también conocidos por esto los Javis, porque siempre meten como agente de su círculo y me encanta, yo estoy liven porque digo, anda mira. Claro, pues después de estas escenas es cuando Veneno, Cristina, intenta pues beso, intenta darle la vuelta o intenta no sentirse ahogada por todo eso. Y es cuando después de la primera escena con los padres, continúa con su show, continúa intentando darlo todo y continúa queriendo seguir siendo una artista. Y eso ya me lleva a la parte número dos de lo que quiero hablar, que es la figura de Sara Montiel. Yo cuando vi la escena en la que consigue hablar con Sara Montiel a través de su representante, le firma un disco y va a llamar a los padres, esa escena me parece como una de las escenas claves también del capítulo, porque ahí te das cuenta de lo que nos quieren contar. Joselito, Cristina, Veneno, quiere ser querido por su madre y a su madre le gustan las artistas. Por eso ella se vuelve una artista conocida en toda España y por eso consigue su autógrafo, porque se lo quiere dar a la madre. Finalmente la madre lo rechaza, la madre no lo quiere, no quiere ni hablar con ella. Y al final le acaba dando el autógrafo y el disco de Sara Montiel firmado a su otro amigo, amiga, amigue del pueblo. Que esta es otra escena que aparece en este capítulo. Por ejemplo, la Veneno vuelve a su pueblo, vuelve a Adra, ya conocida, ya famosa para decirle mamá, esta soy yo, esta es mi vida y si tú no me quieres, mira a toda la gente que me quiere. Y de hecho, pues una de las pocas personas que puede decir que de verdad quiere a Cristina es su amigo de la infancia. Esto sí que me parece un poquitín raro, ¿no? Porque lo de aunar los conceptos de maternidad con amor, fama y televisión me parecen un poco peligrosos, pero creo que sí a lo mejor estaba esa intención y yo puedo llegar a pensar que Cristina pensaba o la Veneno pensaba que si era querida por la gente de España, por la televisión, iba a ser querida por su madre también. O sea, no me parece como una locura llegar a pensar eso y tiene cierta lógica para la narrativa de esta serie, que obviamente está basada en la realidad, pero está muy muy ficcionada. Del tercer elemento que quiero hablar, o el tercer personaje ya casi se puede decir, es el elemento, la figura animal de la cabra. Una cabra que sale en tres ocasiones a lo largo de este capítulo de una hora. En la primera ocasión que sale es cuando acaba la primera entrevista con los padres y eso nos da a entender qué hace una cabra suelta por un plató de televisión. Se le acerca a Cristina. Esto me parece como una imagen preciosa. ¿Por qué? Porque Cristina de pequeña le gustaba mucho los animales, estuvo trabajando en una granja, ha estado siempre en contacto con estos animales así de pueblo. Y una cabrita pues la representa bien también porque pasan unas imágenes de la cabra como que la van a tirar desde el campanario, porque aquí en España hay una costumbre a veces un poco rara tirándolos desde campanarios. Por lo tanto, este símbolo o lo que representa a esta cabra aquí en España es un símbolo de diversión como para masas, obviamente muy normativas, como para masas en torno a la religión, en torno a lo militar, en torno ya como a esta figura del Estado y como súper fea y como patriarcal. Por lo tanto, aparece esta cabrita en escena, le dice tú qué haces aquí, y de repente aparece la chica esta súper guapa, la machuceta, ¿cómo se llama? La Esther Expósito, y le dice que es como una cabrita que la salvó, que justamente la salvó Pepe Navarro, como ya haciendo pues esa correlación entre la figura de Cristina y entre la figura de la cabra, como que Pepe Navarro la salvó. Pero la salvó realmente. Luego, esta cabra vuelve a aparecer en la conversación con la que tiene Veneno con el cantante, y aparece justamente después de hablar, porque ahí es cuando el señor ya puede estar pensando o teniendo estos pensamientos suicidas. Ya por lo que se le da a entender, o sea, la conversación es muy explícita, aquí sí que no hay lugar al equívoco. Le dice, ten cuidado porque te van a hacer cantar el mismo estribillo, el mismo estribillo. Y esa repetición y esas órdenes de la televisión ha hecho que básicamente él acabe muerto, como comenté en la escena, en la parte esta de los planos aberrantes. Por lo tanto, la cabra vuelve a aparecer como para recordar a los espectadores de que ten cuidado, ten cuidado porque tú eres esta cabra y tú puedes acabar también tirada del campanario solamente por y para la diversión del público, de los espectadores, de nosotros, de ti, de mí. Y ya la tercera ocasión en la que sale es la última escena. Y ya pues esto yo creo que lo voy a enlazar ya con la escena final, que es la cuarta cosa de la que quiero hablar. No quiero hablar mucho tampoco del plano secuencia, porque aunque me parece como genial que hayan como reflejado los últimos tres meses de vida, cuatro meses de vida del programa en el que estaba Cristina, mediante un plano secuencia con Chus, con Pepe Navarro, con la señora esta, con la directora. No sé, no. Es remarcable, está muy bien hecha, pero no me parece como tan impactante como la última escena realmente. Esa última escena, que me la he visto 80 veces, el capítulo me lo he visto ya no sé cuántas veces las escenas, y acaba el programa. Se acaba el programa por unos rollos en relación a lo que se permite, a lo que no se permite estar presente en televisión. Estamos otra vez con la discusión de la privatización, a qué nos ha llevado, a qué intereses ha traído la televisión. Creo que en cuanto acabó ese programa empezó a haber muchos más organismos que estaban pendientes de lo que se emitía, con lo que se jugaba en la televisión. Empezó a haber una figura como de defensor del pueblo, porque había material o había cosas, a lo mejor que estaban ya pasando un poco la raya de lo que se podía emitir, y es que los 90 fue una época de experimentación en cuanto a lo que se podía ver o no ver. Bueno, pues acaba este programa, aparece ya la Veno vestida, montada, porque va a tener su sección, va a tener su momento en televisión, que es el momento en el que más estable está, en el que mejor se puede llegar a sentir, en el que es una estrella, aunque ya son estrellas en la televisión, la verdad. Pero aparece, le dan la noticia a Pepe Navarro, y Pepe Navarro el de verdad, y Pepe Navarro el actor, porque es un guiño que hicieron ahí en la serie, de que el programa ha acabado. Y aunque en la realidad ella siguió estando en la televisión de alguna manera, o sea, eso no fue su final final, obviamente. Solamente que aquí está mucho más dramatizado, y bendito sea porque lo dramatizaron, porque lo hicieron de una manera magistral. Se queda ya en el centro, empezamos como en un plano general del todo el cuerpo, vuelve a aparecer la cabra, porque de alguna manera ya han tirado a Cristina del campanario, y ya ha sido como la comidilla, la carne, la carnaza, como los restos de los buitres, que somos los espectadores, que hemos visto cómo ha sufrido en televisión, que hemos visto cómo se desnudaba en televisión, que hemos visto cómo contaba, cómo tenía sexo, que contaba su infancia, cómo le gritaban, cómo le pegaban. Cosas traumáticas de contar en un medio público. Y todo eso ha sido por el rating, por las audiencias. Aparece la cabra, la coge en manos, la abraza. La abraza porque se siente ella misma, porque está cuidándose a ella misma, literalmente, porque si no se abraza a ella, ¿quién la va a abrazar? De repente empieza a caerse todo, empieza a caerse el plató, las luces empiezan a explotar, algunos focos, y se va alejando el plano mientras suena una canción. Este episodio está lleno de canciones bastante buenas, la verdad. Y esta última ha sido compuesta por Leiva, que este Leiva es un cantante, que es el marido de la hermana de uno de los directores. Girl. Y la canción se llama No debiste cruzar el Mississippi. Y es una canción explícitamente compuesta para esta serie, para este capítulo. Cosa que yo no sé si estoy muy de acuerdo, la verdad, porque al final es como que muestran como todo, y muestran como toda la espectacularidad de la televisión. Todo lo que le gusta ver a la gente, lo que le gusta ver a los gays, lo que le gusta ver de la veneno, como sus frases lapidarias, sus momentos más candentes cuando enseñaba las tetas. Al final acaba el episodio diciendo no debiste cruzar el Mississippi, como si la estuviese juzgando de alguna manera. Yo creo que no, obviamente. Yo sé que los Javis no van a juzgar para nada, o sea, al contrario, veneran seguramente casi todo lo que hay hecho, menos lo del incendio y todo eso. No creo que sea su intención, pero sí que como que por la narrativa, y como por la, no sé, por todo este morbo que tiene como la caída de la gente, como la caída de las personalidades, de las grandes personalidades, pues compusieron esta canción que se llamó así de No debiste cruzar el Mississippi, como no debiste haberte metido en esto, no debiste haberte puesto en la tele, no debiste haberte expuesto a tantas cosas. Pero al final es lo que ha ocurrido y la canción es muy bonita, Leiva tiene como canciones así como bonitas, si eres blanco, pues te gustan y está bien. Mientras se va alejando el plano, aparece una televisión ahí como media rayada también, o sea, el final es magistral y ya lo que da como, da ahí en el clavo, en todo, es que antes de que acabe el episodio y que se vayan los créditos, vuelve a sonar la voz de la cabrita como Yo creo que la realización y el guión de este capítulo van a estar nominados a muchas cosas seguramente, si es que se siguen haciendo estas cosillas en la televisión porque, porque de verdad, o sea, yo me quito la peluca, me quito el sombrero, el Uber llegó y llegó con uno, dos, tres, cuatro gollas, aunque ya sé que las gollas son de película. No sé, este episodio 5 ha dejado el listón muy, muy, muy alto y este es básicamente como la continuación para mostrar ahora sí que sí la caída, las estafas en las que estuvo metida, las estafas también emocionales, amorosas en las que estuvo involucrada y wow, no sé, no sé si ustedes han visto este capítulo, si ya con esto que les estoy contando les apetece verlo, hay mucha gente que no quiere ver la serie porque a lo mejor no se siente como apelada por ella, no se siente que va a hacer justicia a la vida de una persona trans porque siente que dos maricas como las Javis no van a hacer justicia a una trabajadora sexual blanca trans, pero yo creo que de alguna manera sí, al menos lo que se ve se muestra como con un respeto, con una magistralidad, como enseñando lo que es en realidad y también volviendo a pensar en la época en la que estaba este país antes, en los 90, pensando en el uso y en la instrumentalización de nuestros cuerpos para vender algo y cuando digo nuestros cuerpos me refiero a la comunidad LGBTQ+, por lo tanto espero mucho, mucho, mucho de los siguientes capítulos aunque no creo que vaya a haber uno que supere este, os recomiendo mucho ver esta serie si no la has visto como os he dicho correr a verla en A3 Premium donde está a 3 euros es que está tirado y ya pues van a ser los últimos capítulos, tengo muchas ganas de ver el siguiente y nada pues ustedes me pueden comentar qué les ha parecido, qué no les gusta, vi un vídeo de la actriz Elsa, la cómica, diciendo por qué no lo iba a ver, me parece legítimo y más de ella siendo una mujer trans, diciendo la que no lo va a ver por cuestiones y por temas personales, no lo sé, ese es un debate para el cual yo no estoy preparada porque no tengo la luz correcta, pero si quieren lo pueden tener en comentarios, me pueden escribir un md por el Instagram y no olvidéis, no hay nada bueno sino una buena kateala para el vídeo, y aún cada me gusta el tamaño,